Muy buenos días mis amigos, hoy es jueves 17 de junio, para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes la devoción matodina que se titula el optimismo de mamá. El corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Proverbios 15.13 Hunter Adams, más conocido como Pat o como el doctor de la risa, es un médico estadounidense que fundó un instituto con voluntarios para viajar a diferentes lugares del mundo y disfrazados de payasos, llevar alegría a huérfanos y pacientes. Inventó la risoterapia que resulta muy beneficiosa para el acompañamiento de las enfermedades. Tan buenos resultados ha tenido y tan comprobables que ha sido incluida en la medicina moderna. Seguramente has leído frases como, el pesimista puede estar en lo correcto, pero el optimista la pasa mejor mientras tanto. O, un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Winston Churchill, pero a veces cuesta ponerlo en práctica. Sabemos que la esperanza que tenemos como cristianos nos permite sobrellevar momentos de mucho dolor contra otra actitud. He visto de forma muy marcada como el espíritu alegre y la disposición optimista de mi mamá la han ayudado muchísimo a superar algunos obstáculos en su lucha contra el cáncer. Muchas veces la escucho reír a carcajadas por algún chiste o un video gracioso que le han convertido. La veo sonreír por elección ante cientos de muchos problemas con los que se enfrenta. Y se nota a legua como su actitud la ha ayudado a convertir momentos difíciles en tramos transitales. Al acompañarla en su tratamiento de quimioterapia, he visto como muchas personas que están en la misma condición que ella eligen tener una actitud más pesimista y como eso se refleja en su rostro. En una iglesia, con el grupo de jóvenes, cantábamos siempre una canción que en una parte decía La frase del mundo, no hay rosas sin espinas, se transformará. Más bien se dirá, no hay espinas sin rosas. Esta era una de las máximas de vida de Abraham Lincoln, un presidente que tuvo que hacerle frente a una pesada posición, pero que obtuvo grandes resultados al final. Quizás te enfrentas a un panorama hostil o desesperanzador por alguna razón hoy, pero podemos tomar la decisión de ver las cosas con optimismo, buscar frases que nos animen, historias que nos motiven, ejemplos que nos fortalezcan y así compartir un poco más de una actitud que el mundo ha perdido. Espero que esta devoción matutina te haya sido de mucha bendición. Y tenemos que analizar si hoy conscientemente buscamos verle el lado positivo a todo. Tengan un buen día y muchas bendiciones. ¡Gracias por ver el video!